Exposiciones, conservatorios, teatro, cabaret, lecturas dramatizadas, presentaciones musicales, proyección de documentales y mesas de debate sobre las empresas gay friendly, son parte de las actividades que se desarrollarán en el marco de la 31ª edición del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, a celebrarse en la Ciudad de México del 1 al 30 de junio. En conferencia de prensa se dio a conocer que el festival arrancará sus actividades con la inauguración de la exposición colectiva Divina Comedia en el Museo Universitario del Chopo y que muestra la representación de la sexualidad y el deseo lejos de la visión tradicional incluso de la comunidad LGBTTTI. Creo que la exposición rescata el espíritu de esos 31 años del festival, la exposición se llama Divina Comedia, participan artistas mexicanos y extranjeros, para mí es un gustazo tenerla y me emociona mucho presentarla. La llame Divina Comedia porque, porque siento que tenemos dos valores muy muy importantes en esto, la parte de divinidad que es la parte de querer, la parte de buscar, de la parte de ser aceptados, la parte de la lucha que día a día hacemos para poder para poder ser quienes somos y la parte de comedia porque tenemos mucho juego también y mucha diversión. Este año el Festival Internacional por la Diversidad Sexual está dedicado al dinero rosa, es decir, la relación del dinero con las problemáticas que conciernen a las poblaciones sexodiversas como son la situación laboral, estilo de vida y apoyos empresariales entre otros. No me resta más que invitarlas, invitarlos a que vengan como todos los años, a que participen en la mesa, a que cuestionen a los invitados, a que saquen sus propias conclusiones, no si existe o no este concepto del dinero rosa, si funciona o no. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.